Mucho tiempo se predica el Evangelio de Cristo Que Él vino al mundo a salvar a la humanidad Y que ahora, pronto viene Pero faltas tú mi amigo Mucho tiempo en el mundo se predica El mensaje acerca del final Que Jesús el Cristo quiere darle Salvación a la humanidad Con ejemplos Él nos trazo el camino A seguirle Él nos invita hoy Al enfermo, cansado y afligido Y también al triste pecado Solo faltas tu querido amigo Jesús el Cristo te invita con amor Solo faltas tu querido amigo Él quiere darle a tu alma salvación Si mi amigo, dice el Señor en su palabra Si hoy oyeres tu voz No endurezcas tu corazón por más tiempo Porque mañana Puede ser tarde Hoy es el día mi amigo Todo lo que hoy en día sucede En la Santa Biblia escrito está Terremotos, pestilencias, hambre y guerra El final muy pronto viene ya El final muy pronto viene ya Pero aún Jesús te está llamando Esperanza Él te quiere dar Y cuando Él aparezca en gloria Con Él nos iremos a reinar Solo faltas tu querido amigo Jesús el Cristo te invita con amor Jesús el Cristo te invita con amor Solo faltas tu querido amigo Él quiere darle a tu alma salvación El que quiera ser dichoso Igual que yo Reciba a Cristo en su corazón Y será dichoso Y será dichoso Igual que yo Dichoso me siento yo De mis pecados fui perdonado Con Jesucristo en su corazón Con Jesucristo voy caminando Por la senda que nos trazó Dichoso me siento yo Dichoso me siento yo Dichoso me siento yo Dichoso me siento yo Aunque en el mundo no tenga nada Mi Jesucristo allá en los cielos Mi Jesucristo allá en los cielos Una morada me preparó Si tú quieres tener esta dicha Que llevo en mi alma cuando al cantar Deja el mundo recibe a Cristo Deja el mundo recibe a Cristo Y esta dicha también tendrás Dichoso el hombre que teme a Dios Y anda en los caminos de Dios Dichoso es aquel Voy predicando que mi Jesús A este mundo viene otra vez Para llevarnos Si somos fieles Por fe yo creo Con él me iré Aunque digan locura es Por calles de oro Por calles de oro Caminaré Tendrá mi alma La vida eterna Dichoso en Cristo Y esto siempre seré Y esto siempre seré Si tú quieres tener esta dicha Que llevo en mi alma cuando al cantar Deja el mundo recibe a Cristo Deja el mundo recibe a Cristo Y esta dicha también tendrás Vengo a cantarle Vengo a cantarle al Señor Jesucristo Y a todos ustedes Con mucho cariño Con mucho cariño Con mucho cariño Con mucho cariño Ahí les va Ahí les va Con mucho cariño Con todo el alma Con el corazón Con el corazón Su nombre al lado Pues por salvarme En una cruz por mi murió Voy proclamando por este mundo Que Jesucristo es el Señor Venció al mundo, venció la muerte Y del sepulcro se levantó El rey de todo el universo Es Jesucristo y es el Señor No hay otro nombre que se le iguale En Jesucristo hay salvación Y en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos En mis canciones traigo esperanza Para el que vive lejos de Dios Si en Cristo pones hoy tu confianza Tendrás la dicha que tengo yo El rey de todo el universo Es Jesucristo y es el Señor No hay otro nombre que se le iguale En Jesucristo hay salvación Grande es la misericordia de Dios Y amplio en perdonar La voluntad de Dios La voluntad de Dios Fue que Cristo un día viniera Al mundo por amor Para que le conociera Para que le conociera La voluntad de Dios Es que el malo se arrepienta Dios quiere darle el perdón Y que a Él pues se convierta La voluntad de Dios en su amor Fue por Jesús darnos la salvación Al que venciera Al que venciera Él le da Allá en el cielo La vida eterna Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo un higiénico Para que todo aquel que en Él cree No se pierda Más tenga Vida eterna La voluntad de Dios La voluntad de Dios Fue que en Él yo un día creyera Y conociera su amor Y el perdón en Jesús tuviera La voluntad de Dios La voluntad de Dios Es que el malo no se pierda Escucha la voz de Dios Tu corazón Ya no endurezca La voluntad de Dios en su amor Fue por Jesús darnos la salvación Al que venciera Él le dará Allá en el cielo La vida eterna Yo era uno igual que muchos Que decía Tengo mi religión Yo creo en Dios Pero estaba perdido Igual que muchos Era uno igual que muchos Siempre decía Creo en Dios Pero no hacía lo que Dios manda Ese era mi gran error Era uno igual que muchos En el pecado vivía yo Y Jesucristo en el Calvario Vertió su sangre y me limpió Ahora sí salvado soy A Jesucristo acepté Le di mi vida Le di mi alma El buen camino En el ayer Ahora sí salvado soy A Jesucristo acepté Con su ayuda estaré listo Y cuando Él venga Con Él me iré Ahora sí Lo paso bien Porque conocí a Cristo Puedo cantar de mi Señor Ahora estoy mejor que ayer Ahora sí Era uno igual que muchos Mi rumbo era la perdición Y desde el día que Jesucristo Llegó a mi vida Salvo soy Mi esperanza Son las promesas De Jesucristo Mi salvador Si obedezco Sus mandamientos Cuando Él venga Con Él me voy Ahora sí salvado soy A Jesucristo acepté Le di mi vida Le di mi alma El buen camino En el ayer Ahora sí salvado soy A Jesucristo acepté Con su ayuda Con su ayuda estaré listo Y cuando Él venga Con Él me iré Ahora sí salvado soy A Jesucristo acepté Le di mi vida Le di mi alma El buen camino En el ayer Ahora sí salvado soy A Jesucristo acepté Con su ayuda estaré listo Y cuando Él venga Con Él me iré Ahora sí salvado soy Dios es Espíritu Y tales adoradores Busca que le adoren En Espíritu Y en Verdad Canto esta canción Que quizás puede ser Conflicto para algunos Aquí vamos a ver Mi Dios es verdadero Tiene todo el poder Arriba en los cielos Y en la tierra también Mi Dios es verdadero Y aunque no se ve Amigo aunque no creas Aquí yo estoy con Él Su Espíritu me ha dado Para hacerte entender Ojalá en este día Tú puedas comprender Los ídolos del mundo Que el hombre los formó Hay unos de madera Y otros de cartón Hay otros más estudiantes Hasta de oro son Pero no tienen honra Porque hay un solo Dios Las piernas que ellos tienen No les sirven de nada Pues que en ellos no hay vida Los tienen que cargar Espero amado amigo Que puedas comprender Si adoras las imágenes Te vas a perder Mi Dios es verdadero No se ve Pero está aquí conmigo Porque es real Hombre y presente Está en todas partes Yo le hablo Y Dios creó Y Dios creó los cielos La tierra y el mar Las fuentes de las aguas Y lo que en ellos hay Por si esto fuera poco La tierra Él llenó De aves y animales Y vida Él les dio Después hizo al hombre Su imagen Él le dio También su semejanza Que lindo es mi Dios Los ídolos del mundo Nada nos pueden dar Pues mi Dios es el dueño De todo lo que hay Los ídolos del mundo El hombre los formó Hay unos de madera Y otros de cartón Hay otros más pudientes Hasta de oro son Pero no tienen honra Porque hay un solo Dios Las piernas que ellos tienen No les sirven de nada Pues que en ellos no hay vida Los tienen que cargar Espero amado amigo Que puedas comprender Si adoras las imágenes Te vas a perder Hay camino Que al hombre le parece derecho Pero su fin Es camino de muerte Pero Jesús dice Yo soy el camino Hay gente que dice Después de esta vida Todo acabará Que hay que gozar Aquí en este mundo Y en los deleites Y parrandas Va Hay otros que piensan Que después de muertos Se podrán salvar Hay otros que dicen Yo soy religioso Pero no dejan Pero no dejan De hacer el mal Dos lugares Hay en el más allá Esperando a las almas Están Uno es bueno Donde hay vida Donde hay vida eterna Y en el otro Castigo eterna Todos los caminos Todos los caminos del hombre Son limpios En su propia opinión El crisol para la plata Y la hornaza Y la hornaza para el oro Pero Dios Rueda los corazones Mi amigo Aún es el tiempo Para aquel que ignora La realidad La realidad Que después de muerto Delante de Cristo Una estrecha cuenta Habrá que dar Aún es el tiempo En que las almas Se pueden salvar La Biblia nos dice Que después de muertos Para los perdidos No habrá lugar Dos lugares Hay en el más allá Esperando a las almas Están Tú lo es bueno Donde hay vida eterna Y en el otro Castigo eterna Nada bueno Me ha dado este mundo Porque nada bueno Tiene para ofrecer Este mundo me defraudó Este mundo me defraudó Este mundo no quiero más Nada bueno en el mundo ayer Nada bueno en el mundo ayer Este mundo no quiero más Este mundo me defraudó Este mundo me defraudó Este mundo me defraudó Ya no tenía en quién confiar Los amigos que allá encontré Los amigos que allá encontré Son mentirosos No de verdad Con Jesucristo me va mejor El mundo ya no quiero más Jesús le puso a mi corazón Y esta alegría para cantar Con Jesucristo me va mejor Con Jesucristo me va mejor El mundo ya no quiero más Jesús le puso a mi corazón Y esta alegría para cantar Antes que conociera a Cristo Me iba muy mal Ahora que tengo a Cristo en mi corazón Me va muy bien Porque ahora soy de Cristo Triste era mi condición Triste era mi condición A veces me ponía a llorar A Dios clame yo de corazón A Dios clame yo de corazón Y Jesús me vino a consolar Jesús ahora es mi salvador Jesús ahora es mi salvador Donde yo vaya él conmigo va Él es mi dicha, es mi señor Él es mi dicha, es mi señor Y yo soy suyo de nadie más Con Jesucristo me va mejor El mundo ya no quiero más Jesús le puso a mi corazón Y esta alegría para cantar Con Jesucristo me va mejor El mundo ya no quiero más Jesús le puso a mi corazón Y esta alegría para cantar Con Jesucristo me va mejor El mundo ya no quiero más Jesús le puso a mi corazón Y esta alegría para cantar Con Jesucristo me va mejor El mundo ya no quiero más Jesús le puso a mi corazón Y esta alegría para cantar Yo vivía en este mundo Perdido, sin Dios, sin esperanza Y Jesús entró en mi corazón Y me salvó Los mares del mundo Ahogaban mi alma Hundido en el cielo Profundo del mar Me hallaba en el fondo De un precipicio Envuelto en la angustia Y desesperación Estaba cansado Mi fuerza acabada Mi fe se agotaba Clamando en mi voz Un negro telón Cubría mi alma De pena lloraba En mi condición Jesús desde el cielo Descendió a la tierra Trayéndole al mundo La salvación Y para sacarme De donde yo estaba Llegó a lo profundo De mi corazón Que aquí estoy a la puerta Y llamo Dice mi Señor Jesucristo Si alguno abriere la puerta De su corazón Entraré a él Cenaré con él Y él cenará contigo De quien yo esperaba Ayuda no vino De mis parientes O amigos tal vez Miraron y al verme Como yo estaba Siguieron su rumbo Yo ahí me quedé Ahora yo canto Porque soy feliz Bendigo yo el nombre Del que me salvó Él es Jesucristo Él es el Señor De mis amistades Él es el mejor Jesús desde el cielo Descendió a la tierra Trayéndole al mundo La salvación Y para sacarme De donde yo estaba Llegó a lo profundo De mi corazón Esta pieza musical Es para el más grande de todos Jesús el Señor Y para ti mi hermano Para que te goce Querido amigo Quiero que pongas Mucha atención Mi Jesucristo Hoy viene a hablar A tu corazón Ya no te aflijas Ya no llores En el madero En aquel calvario Llevo tus penas Llevo tus quejas Llevo tu llanto Y tu dolor Y tu dolor Ya no te aflijas Ya no llores En el madero En aquel calvario Llevo tus penas Llevo tus quejas Llevo tu llanto Y tu dolor Y tu dolor Hoy viene a hablar Hoy viene a hablar A tu corazón Porque te amarras Si eres libre Hoy vengo a hablarte De la verdad El Dios eterno En Jesucristo Al hombre da La salvación Porque te amarras Si eres libre Hoy vengo a hablarte De la verdad El Dios eterno En Jesucristo Al hombre da La salvación Querido amigo Quiero que pongas Mucha atención Mi Jesucristo Hoy viene a hablar A tu corazón Si tú estás triste Recibe el gozo Mi Jesucristo Al diablo venció Allá en la cumbre En el calvario Mi Jesucristo Lo derrotó Si tú estás triste Recibe el gozo Mi Jesucristo Al diablo venció Allá en la cumbre En el calvario Mi Jesucristo Lo derrotó ¡Nos vamos! Con la victoria Que Cristo nos ha dado Cristo vive ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Alábale amigo! ¡Alábale hermano! Un día estaba el maestro Cerca de Dexaira Que trajeron a un hombre ciego Que rogaban que lo tocase Para que diera la luz del día Que la mano lo guió Que la aldea lo sacó Le limpió sus ojos Le puso las manos Y después le preguntó Y después le preguntó Contéstame ¿Puedes ver? Contéstame ¿Puedes ver? El ciego miró A su alrededor Como árboles muy grandes A los hombres vio Nuevamente le puso Nuevamente le puso las manos Y el ciego ahora ve Claramente el horizonte Y todos alrededor Nuevamente le puso las manos Y el ciego ahora ve Claramente el horizonte Y todos alrededor Contéstame ¿Puedes ver? Contéstame ¿Puedes ver? Los ciegos vieron En aquella región El maestro está aquí Ha traído salvación A través de su palabra Y también en mi canción Yo te presento a mi Cristo Si tú te quieres conocer Dale a él tu mano Como el ciego se dejó guiar Verás la luz de mi Cristo Como no hay otra igual Él es la luz y el camino Quien nos guía la eternidad Él es la luz y el camino Quien nos guía la eternidad Contéstame Contéstame ¿Puedes ver? Contéstame ¿Puedes ver? El ciego miró Contéstame 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 ¿Puedes ver? Contéstame Contéstame ¿Puedes ver? Contéstame ¿Puedes ver? Contéstame Contéstame ¿Puedes ver? Contéstame Contéstame Viene con poder, arrebatará al que esperen es Si lo llevará del cielo más allá, donde gozo siempre habrá Mientras en la tierra hay hierras, pestes, hambres y dolor Reinará el anticristo, con poder y gran juro Cristo viene ya, viene con poder, arrebatará al que esperen es Si lo llevará del cielo más allá, donde gozo siempre habrá Las señales de hoy en día, deben al cristiano dar Una esperanza nueva, de gozo en la eternidad Cristo viene ya, viene con poder, arrebatará al que esperen es Si lo llevará del cielo más allá, donde gozo siempre habrá Con Jesucristo sigo yo en la senda, que al mundo vino el atrasar No me arrepiento haber aceptado, ir por el mundo a predicar No me arrepiento haber aceptado, ir por el mundo a predicar De los que escuchan sé que hay algunos, que no han querido a Cristo aceptar A ti te digo que lo que esperas, recibe a Cristo y Él te salvará No me arrepiento haber aceptado, ir por el mundo a predicar A ti te digo que lo que esperas, recibe a Cristo y Él te salvará No me arrepiento haber aceptado, ir por el mundo a predicar No me molestas si algunos se burlan, solo me importa que me escuches tú Algo importante tengo que decirte, Jesús por ti murió en la cruz Algo importante tengo que decirte, Jesús por ti murió en la cruz No es eterno el hombre en esta tierra, tarde o temprano tendrá que partir Debes pensar a dónde irá tu alma, el tiempo es corto y debes decidir No me arrepiento haber aceptado, ir por el mundo a predicar A ti te digo que lo que esperas, recibe a Cristo y Él te salvará A ti te digo que es lo que esperas, recibe a Cristo y Él te salvará No me arrepiento haber aceptado, ir por el mundo a predicar Más allá de las estrellas, donde se encuentra el Señor de la humanidad Sentado en su trono de gloria, Él nos mira con piedad Sentado en su trono de gloria, Él nos mira con piedad A la diestra está mi Cristo, que muy pronto va a venir Por eso Dios el tiempo lo ha cortado, a favor de aquellos que con Él se quieren ir Cuando mi Cristo venga, tu vida eterna a los que le aman traerá Bienaventurados los que estén preparados Junto a mi Cristo para siempre reinarán Bienaventurados los que estén preparados Junto a mi Cristo para siempre reinarán Grande fiesta en los cielos habrá Con Jesucristo el rey celestial Él es el novio y la iglesia a la novia Que junto a sus ángeles Él viene a buscar Maravillosa Jerusalén, hermosa ciudad donde mi Cristo nos llevará Donde hay hermosas calles de oro Muros de jaspe y un mar de cristal Donde hay hermosas calles de oro Muros de jaspe y un mar de cristal Caminando, caminando Por ver si puedo llegar En un camino que es diferente A los de la humanidad En un camino que es diferente A los de la humanidad Muchos son los caminos Pagan en las tinieblas del pecado y la maldad Pagan en las tinieblas del pecado y la maldad Aunque los males sean muy grandes Donde los hombres van Sufro por esos hombres porque mi Cristo por mí sufrió Pero también canto yo de gozo porque mi Cristo al diablo venció Muchos hombres que andaban engañados por Satanás Les predicamos el evangelio y Jesús los guiará Les predicamos el evangelio y Jesús los guardará Que van de la mano de mi Cristo Que él no se vayan a soltar Porque el diablo quiere dejarlo en esta tierra Porque solo no se quiere quedar Porque el diablo quiere dejarlo en esta tierra Porque solo no se quiere quedar Todos sabemos que es fuego Que del cielo caerá Yo prefiero creer en Cristo Él tiene el poder Él me librará Yo prefiero creer en Cristo Él tiene el poder Él me librará No te detengas, párate y camina Mi Cristo adelante va Él es poderoso, nos ayudará Él nos da victoria contra Satanás Él es poderoso, nos ayudará Él nos da victoria contra Satanás Yo sé, yo sé Que vamos a llegar Con la ayuda de mi Cristo Pronto vamos a reinar Yo sé, yo sé Que vamos a llegar Con la ayuda de mi Cristo Pronto vamos a reinar Yo sé, yo sé que vamos a llegar con la ayuda de mi Cristo pronto vamos a reinar. Alegría hay dentro de mi alma, alegría hay dentro de mi corazón, hay un nombre sobre todo nombre, Jesucristo es el nombre de mi Señor. Por amor a mi alma vino al mundo, es por gracia que por el salvo soy, el cantarle a mi Cristo es mi gloria, pero es tuya la gloria y el honor. El motivo de mi alabanza es que por Cristo salvo yo soy, para mi el es rey de reyes, de los poderosos el es el Señor. Alegría hay dentro de mi alma, hay alegría en mi corazón, muchos gozan por otras cosas, por Jesucristo me gozo yo. Si mi Cristo viniera en este día a buscar a su iglesia yo me voy. Con su sangre vertida en el calvario, justifica lo que diciendo estoy, el sentido que tiene mi alabanza. Al cantar yo proclambo el amor, y mi alma se goza en la esperanza, de que pronto viene Jesús mi Señor. El motivo de mi alabanza es que por Cristo salvo yo soy, para mi el es rey de reyes, de los poderosos el es el Señor. Alegría hay dentro de mi alma, hay alegría en mi corazón, muchos gozan por otras cosas, por Jesucristo me gozo yo. Alegría hay dentro de mi alma, hay alegría en mi corazón, muchos gozan por otras cosas, por Jesucristo me gozo yo. En tus problemas, en tus problemas, esto te puede ayudar, solo en él hay verdadero amigo, y tus problemas él puede resolver. Buscando vas, con tu alma entristecida, buscando vas, quien te pueda ayudar, a quien irás, si solamente en Dios tenemos esperanza. Con tu alma entristecida, confía solo en él, confía solo en él, no busques más, consuelo en este mundo, en tus problemas, Cristo te puede ayudar, solo en él hay verdadero amigo, y tus problemas él puede resolver. Música Música ¿Por qué te sientes triste y abatido? Si has conocido las promesas del Señor, ¿por qué al llegar las pruebas tú te alejas? Siempre de Cristo recibirás consolación, ¡qué grande es comprender el amor de Cristo! Amor sublime vino a poner en mi corazón, en horas de dolor y de tristeza, Señor te pido que me cubras con tu poder. Recibirás paz y consuelo para tu alma, y tu confianza solo en él depositarás. Perseverando y caminando tras sus pisadas, tu corazón de bendiciones llenarás. Hermano, sigue a Cristo, ten confianza. Pues sus promesas con los suyos estarán, levantemos todos juntos el emblema, del Evangelio de Jesús el Salvador. Recibirás paz y consuelo para tu alma, y tu confianza solo en él depositarás. Perseverando y caminando tras sus pisadas, tu corazón de bendiciones llenarás. Perseverando y caminando tras sus pisadas, tu corazón de bendiciones llenarás. Querido amigo, querido amigo, ¿por dónde vas? Si te confías esos caminos, al fin de ellos muerte hallarás. El Dios del cielo trazo el camino en Jesucristo, el Rey de paz. El que confía en Jesucristo, el que confía en el camino de Jesucristo, se salvará. Solo en el camino que Jesucristo nos trazó, no hay otro camino que ofrezca la salvación. Solo en el camino donde está la luz de Dios, el camino es Jesucristo, el Rey de paz, el Rey de amor. En los caminos que anda el hombre en este mundo. En los caminos que te invito, hay oscuridad. En los caminos que está la luz del cielo. Donde los hombres andan perdidos, por el engaño de Satanás. Este camino al cual te invito Es el camino de la verdad En donde voy con rumbo fijo Porque no existe la oscuridad Solo en el camino que Jesucristo nos trazó No hay otro camino que ofrezca la salvación Solo en el camino donde está la luz de Dios El camino es Jesucristo, el Rey de paz, el Rey de amor Si alguno entre vosotros ha cometido algún error Escuchen este consejo que por la Biblia les traigo yo Escuchen espirituales si algún hermano tal vez pecó No juzgues tú ni condenes porque los juicios son del Señor Espiritual no te confundas tu propia carga debes llevar Y cuando veas caer al débil a él tú debes pues restaurar Somete a prueba tu propia obra Tu propia gloria ahí tendrás Si eres más fuerte ayuda al débil Somete a prueba tu caridad Hay uno perfecto y santo Es Jesucristo mi salvador Es Jesucristo mi salvador Es fuerte y poderoso Él no comete ningún error Tú que crees ser fuerte Y hoy te admiras del que cayó Recuerda que eres humano Recuerda que eres humano Recuerda que eres humano Y que anda cerca el tentador Espiritual no te conjuntas Tu propia carga debes llevar Y cuando veas caer al débil a él tú debes pues restaurar Somete a prueba tu propia obra tu propia gloria ahí tendrás Si eres más fuerte ayuda al débil Somete a prueba tu caridad Sonido, 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 sonido y soro Y cuando no te encenderás Justo que no teEN Sonido, Не béni, puede ser Muy buenas En cambio tu interés ¡Aleluya! Bienaventurado aquel cristiano, que cuando el Señor venga, lo haya haciendo así, orando y verando, como aquellas cinco vírgenes prudentes, que cuando llegó el esposo, a la medianoche, ellas estaban con sus lámparas encendidas. ¡Aleluya! Cuando la tarde termine su jornada, y en la noche gloriosa, Él me venga a buscar. Cuando la tarde termine su jornada, y en la noche gloriosa, Él me venga a buscar. Yo le espero con los brazos abiertos, para llevarme al cielo, consigo arreinar. Yo le espero con los brazos abiertos, para llevarme al cielo, consigo arreinar. ¡Eso! Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Más como en los días de Noé, así será la venida de nuestro Señor. Jesucristo vive, y viene pronto. ¡Eh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Aleluya! ¡Eso! ¡Aleluya! ¡Eh! ¡Así me gusta a mí! Cuando se cumplan los días de mi vida, y en la noche gloriosa, Él me venga a buscar. Cuando se cumplan los días de mi vida, y en la noche gloriosa, Él me venga a buscar. Yo le espero ansioso y victorioso, para estar gozoso mirando aquel lugar. Yo le espero ansioso y victorioso, para estar gozoso mirando aquel lugar. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Jesús no pasarán, porque como el relámpago que sale del oriente, y se muestra hasta el occidente, así será la venida de Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Alábale, alábale, alábale! ¡Eso! ¡Qué lindo, mi hermano! ¡Alábale, usted está abierto! ¡Eh! Cuando ya llegue la hora de partida, y en dulces melodías, Él me venga a buscar. Cuando ya llegue la hora de partida, y en dulces melodías, Él me venga a buscar. Sin añoro, y sin las despedidas, yo me voy hacia arriba, a ver ese lugar. Sin añoro, y sin las despedidas, yo me voy hacia arriba, a ver ese lugar. Todas las tribus de la tierra lamentarán, y verán al Señor Jesucristo, ¡Viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria! ¡Prepárate, hermano! ¡Nos vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso! ¡Alábale, alábale! ¡Aleluya! ¡Nos vamos! ¡Aleluya! ¡Amén! En el principio, el Espíritu de Dios se movía, sobre las aguas. Ahora, ¡Se está moviendo en mi vida! Mira, mira cómo se mueve el Espíritu de Jehová Mira, mira cómo se mueve la iglesia ya no da más Mira, mira cómo se mueve en mi vida lo siento ya Mira, mira cómo se mueve el Espíritu de Jehová Mira, mira cómo se mueve el Espíritu de Jehová Se mueve, se mueve el Espíritu de Jehová Si tú estás enfermo, si estás triste Deja que el Espíritu de Dios se mueva en tu vida Alávale, para que el Espíritu de Dios se mueva en tu corazón Ven amigo si estás enfermo, al Espíritu de Jehová Ven amigo si estás cansado, el Señor te descansará Él está con brazos abiertos, por favor no lo pienses más Mira, mira como se mueve, el Espíritu de Jehová Mira, mira como se mueve, el Espíritu de Jehová Se mueve, se mueve, el Espíritu de Jehová Nos vamos, con la alegría que el Espíritu de Dios ya está Dios te bendiga hermano Se mueve, se mueve, el Espíritu de Jehová Se mueve, se mueve, el Espíritu de Jehová Se mueve, se mueve, el Espíritu de Jehová Se mueve, se mueve El Espíritu de Jehová Vamos a alabar a Dios Dios es Espíritu Y tales adoradores buscan que le adoren En Espíritu y en verdad ¡Aleluya! Señoras me andan en el Espíritu Señoras me viviré en el Espíritu Señoras me serviré en el Espíritu Señoras me andan en el Espíritu Señoras me viviré en el Espíritu Señoras me oraré en el Espíritu Señoras me cantaré en el Espíritu Señoras me danzaré en el Espíritu Señoras, me orarás, me cantarás, me danzarás en el Espíritu ¡Aleluya! ¡Eso! Con las manos, con los pies, con tu alma, con tu ser ¡Santo! ¡Uy, adiós! Señoras, me andarás, me vivirás, me servirás, me orarás, me cantarás, me danzarás en el Espíritu Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, con, con poder, con, con, con poder, con, con, con poder, con, con, con poder Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, con, con poder Con, con, con poder Con, con, con poder Ya llegó, ya llegó Ya llegó el Consolador Con, con, con poder Con, con, con poder Con, con, con poder Con, con, con poder Grande y maravillosa son tus obras Jesús Aleluya, con mi alma, con mi ser, con mi corazón Voy a cantarle a ella ¡Alabanza a Jesús! Estaba yo muy enfermo en este mundo de soledad Estaba yo muy enfermo en este mundo de soledad Toda la gente me aborrecía y despreciaba mi soledad El mundo que yo quería tampoco estaba en mi llorar Toda la gente me aborrecía y despreciaba mi soledad El mundo que yo quería tampoco estaba en mi llorar Pero un día bueno, alguien se acercó Él tocó mi rostro, me dio de su amor Me dijo no llores, siervo del Señor Acéptalo a Cristo en tu corazón Gracias Señor Gracias Señor Porque me sanaste Me ofreciste tu amistad Me diste de tu amor Estaba yo muy herido en este mundo sin salvación Estaba yo muy herido en este mundo sin salvación Se me alejaron los familiares y mis amigos sin compasión La gente que conocía no comprendía mi situación Se me alejaron los familiares y mis amigos sin compasión La gente que conocía no comprendía mi situación Pero un día bueno, alguien se acercó Él tocó mi rostro, me dio de su amor Me dijo no llores, siervo del Señor Acéptalo a Cristo en tu corazón Hoy vivo feliz Hoy vivo feliz Porque Jesús llegó a mi vida Aleluya Aleluya Alába de ti también Con las manos Con los pies Con tu alma Con tu ser Hoy Sí, sí, sí Para Jesús Gloria a Dios Pero un día bueno, alguien se acercó Él tocó mi rostro, me dio de su amor Me dijo no llores, siervo del Señor Acéptalo a Cristo En tu corazón Hacia una pequeña aldea Caminaba el nazareno A visitar a un amigo Que se hallaba muy enfermo Y antes de llegar al sitio Ya su amigo era muerto Y antes de llegar al sitio Ya su amigo era muerto Cuando se acercó a aquel sitio Marta corre presurosa Y se postra dolorosa A los pies del nazareno Señor, si aquí hubiera estado Mi hermano no hubiera muerto Señor, si aquí hubiera estado Mi hermano no hubiera muerto Donde le hiciste disco Y al sepulcro caminaron Sobre él había una piedra Que a su orden Que a su orden le quitaron Marta le dice Cuatro días Hace que fue sepultado Marta le dice Cuatro días Hace que fue sepultado No te he dicho Que si crees Verás la gloria de Dios Lázaro Ven fuera dijo Y tembló el firmamento Incorporose Aquel cadáver Lázaro ya no era muerto Incorporose Aquel cadáver Lázaro ya no era muerto Soy resurrección y vida A los que me han aceptado Y es que muchos están muertos Y es por causa del pecado Oh pecador Si tú creyeres También serás levantado Oh pecador Si tú creyeres También serás levantado Lámpara es a mis pies Tu palabra Ilumbrera mi camino Palabra de vida Hay en Jesús Yo no pretendo caminar Sobre las aguas Como el apóstol San Pedro Camino Yo no pretendo sentarme a tu derecha Como Santiago un día te pidió Yo no pretendo sentarme en tus rodillas Como el discípulo amado se sentó Yo solo quiero de ti esa palabra Que como espada traspasa el corazón Yo solo quiero de ti esa palabra Yo solo quiero de ti esa palabra Que como espada traspasa el corazón ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra señor Yo no pretendo mirarte el costado Como Didino un día te miro Yo no pretendo acercarme y tocarte Como María un día pretendió Yo no pretendo hacerlas en ramada Como Jacobo, Pedro y Juan Yo solo quiero de ti esa palabra Que como espada traspasa el corazón Yo solo quiero de ti esa palabra Que como espada traspasa el corazón Alábala, 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 alábala Alábala, alábala Alábala, alábala Solo tú tienes palabras de vida Yo solo quiero de ti esa palabra Que como espada traspasa el corazón Yo solo quiero de ti esa palabra Que como espada traspasa el corazón Alábala, alábala, alábala ¡Nos vamos! El diablo en su caravana Te está engañando al creyente Para que no le predique el evangelio a la gente El diablo en su caravana Te está engañando al creyente Para que no le predique el evangelio a la gente Después de andar en la luz Y conocer la verdad Qué triste es volver al mundo A servir a Satanás Después de andar en la luz Y conocer la verdad Qué triste es volver al mundo A servir a Satanás La carne con el espíritu Tienen una lucha viva La carne tira hacia abajo Y el espíritu hacia arriba La carne con el espíritu Tienen una lucha viva La carne tira hacia abajo Y el espíritu hacia arriba Después de andar en la luz Y conocer la verdad Qué triste es volver al mundo A servir a Satanás Después de andar en la luz Y conocer la verdad Qué triste es volver al mundo A servir a Satanás Y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Dijo el Señor Jesús Cúbreme con el espíritu Cúbreme con el espíritu Señor Al hombre que se emborracha Satanás Satanás lo zarandea Satanás lo zarandea Se lo lleva para el mundo Y esa es la cosa más fea Al hombre que se emborracha Satanás lo zarandea Se lo lleva para el mundo Y esa es la cosa más fea Después de andar en la luz Y conocer la verdad Qué triste es volver al mundo A servir a Satanás Después de andar en la luz Y conocer la verdad Qué triste es volver al mundo A servir a Satanás El diablo y su caravana Está engañando al creyente Para que no le prediquen El evangelio a la gente El diablo y su caravana Está engañando al creyente Para que no le prediquen El evangelio a la gente Después de andar en la luz Y conocer la verdad Qué triste es volver al mundo A servir a Satanás Después de andar en la luz Y conocer la verdad Qué triste es volver al mundo A servir a Satanás Después de andar en la luz Y conocer la verdad Qué lindo es vivir con Cristo Por toda la eternidad ¡Gloria a Dios! El que quiera venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz Y sígame Dice Jesús ¡Aleluya! Vino al Rey Jesús Un hombre atento y muy formal Quiso hablar con él Respecto al reino celestial Le dijo a mí Admiro tanto tu labor Y compréndote El Dios del cielo a ti te envió Sabes que yo aquí Enseño tanto acerca a él Pero nunca vi Estas señales que haces tú Cómo habrá de ser Cómo habrá de ser Cuando en el cielo Entre yo Para convivir Juntito a Dios Juntito a Dios Juntito a Dios Juntito a Dios El que viene a mí Yo no le echo fuera Porque yo he venido A salvar a los perdidos Dice Jesús Gracias Señor Le dijo Jesús Los que no nacen otra vez Nunca podrán ver Mientras al reino celestial Cómo puedo hacer Dijo angustiado aquel Señor Siendo viejo ya No es imposible renacer Eso lo hace Dios Con los que solo creen en mí Le explicó Jesús Contándole de su labor Yo soy esa luz Que vino al mundo por amor El camino soy Que lleva a Dios Juntito a Dios Que lleva a Dios Juntito a Dios Gracias Señor Porque me salvaste Soy la luz del mundo Dijo Jesús Dijo Jesús El que me sigue Tendrá la luz de la vida Dame Señor tu luz Aleluya Envíame tu luz Envíame tu luz Mi querido Salvador Y así podré llegar Y así podré llegar A la patria celestial Envíame tu luz Envíame tu luz Envíame tu luz Envíame tu luz Mi querido Salvador Y así podré llegar Y así podré llegar A la patria celestial Jerusalén, Jerusalén Ciudad bendita del Señor Jerusalén, Jerusalén Ciudad bendita del Señor Jerusalén, Jerusalén Ciudad bendita del Señor Allí veremos su rostro Allí estaremos felices Él nos iluminará Y estaremos con Él por siempre Alábale que vive Sí, 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 sí Aleluya Hay una hermosa morada Que Jesús fue a preparar Para todos los salvados Que con Él van a morar Hay una hermosa morada Que Jesús fue a preparar Para todos los salvados Que con Él van a morar Jerusalén, Jerusalén Ciudad bendita del Señor Jerusalén, Jerusalén Ciudad bendita del Señor Jerusalén, Jerusalén Ciudad bendita del Señor Hermano Pablo Nos vamos a la nueva Jerusalén Aleluya Eso Ritmo Jerusalén, Jerusalén Ciudad bendita del Señor Jerusalén, Jerusalén Ciudad bendita del Señor Jerusalén, Jerusalén, ciudad bendita del Señor Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta Venga Jesús Hay gozo en el cielo por la salvación que alcanza en la tierra algún pecador Hay grande alegría en esa mansión cantando los himnos de triunfo y de amor Hay gozo en el cielo por un pecador que venga y sumije a los pies de Jesús Que alcance la vida y la salvación buscando a mi Cristo encuentre el perdón Hay gozo en el cielo por un pecador que venga y se humille a Jesús Mi único Rey quien nos puede dar perdón de pecados y vida eternal Hay gozo en el cielo por un solo pecador que la tierra se arrepienta y venga Jesús Cuanto más gozo habrá si la humanidad mirar a Cristo se arrepiente Hay gozo en el cielo por un pecador que venga y sumije a Jesús Hay gozo en el cielo honrando a Jesús Brindan la gloria, le brindan honor A quien dio su vida un clavado en la luz Pagando las culpas por un pecador Hay gozo en el cielo por un pecador que venga y sumije a los pies de Jesús Un único Rey quien nos puede dar perdón de pecados y vida eternal Hay gozo en el cielo por un pecador que venga y sumije a los pies de Jesús Un único Rey quien nos puede dar perdón de pecados y vida eternal Un único Rey quien nos puede dar perdón de pecados y vida eternal La gloria, la gloria, la gloria, la gloria, la gloria, la gloria, la gloria El Espíritu Santo se siente en este lugar Ha descendido del cielo la paloma celestial El Espíritu Santo se siente en este lugar Ha descendido del cielo a darnos felicidad Trae la sanidad a los que están enfermos Trae alegría a los que tienen tristeza Los que están cansados reciben nuevas fuerzas Y a los que están caídos con su poder levantará Trae la sanidad a los que están enfermos Trae alegría a los que tienen tristeza Los que están cansados recibirán nuevas fuerzas Y a los que están caídos con su poder levantará El Espíritu Santo se siente en este lugar Ha descendido del cielo la paloma celestial El Espíritu Santo se siente en este lugar Ha descendido del cielo a darnos felicidad Él es quien nos ayuda para pasar las pruebas Él es quien nos guía en medio de las tinieblas Y si el enemigo nos quiere hacer la guerra El Espíritu Santo levanta la bandera Él es quien nos ayuda para pasar las pruebas Él es quien nos guía en medio de las tinieblas Y si el enemigo nos quiere hacer la guerra El Espíritu Santo levanta la bandera El Espíritu Santo se siente en este lugar Ha descendido del cielo la paloma celestial El Espíritu Santo se siente en este lugar Ha descendido del cielo a darnos felicidad Trae la sanidad a los que están enfermos Trae alegría a los que están cansados Recibirán nuevas fuerzas Y a los que están caídos con su poder levantará Trae la sanidad a los que están enfermos Trae alegría a los que tienen tristeza Los que están cansados Recibirán nuevas fuerzas Recibirán nuevas fuerzas Y a los que están caídos con su poder levantará Oh, 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 oh ¡Adiós!